Siempre va lento, puede acelerar su paso hasta correr Cuando te llamo nunca te encuentro Si no entiende tu hermana sé que no te va a avisar de que te espero Y todos los juegos que leo pues sobre mi casa es adiós a tu amar Que ya mi esperanza nunca llegará Y ya no nos salvará de este amor desvalido que vos mismo Que sos unido y destruido Mónica, este fin de año había planeado hacer algunas cosas Mi plan era cambiar de vida y alejarme de Buenos Aires Siempre pensé que esa ciudad es demasiado grande para mí Lo primero, lo de cambiar de vida, se cumplió Porque te conocí Mónica Vos llegaste Y ya era demasiado tarde Mónica Yo no podía quedarme más allá La vida es así Tantas cosas lindas no pueden suceder